Hola amigos, hoy vamos a viajar hacia un sitio que a todos nos interesa. Sí señor, vamos para el antiguo Egipto y vamos a hablar sobre la célebre Nefertiti que significa La Bella Ha Llegado. Pero, ¿y quién fue esta mujer tan legendaria que reinó en Egipto durante el periodo del Imperio Nuevo? Fue aproximadamente entre los años 1370 y 1330 antes de Jesucristo. Porque lo cierto es que la fecha exacta de su reinado no se conoce, depende de la fuente que se consulte. Pero te tengo otra pregunta, ¿por qué aún hoy, 33 siglos después, esta enigmática mujer nos sigue fascinando a todos? Tal vez sea por la tanta incertidumbre que generan muchos aspectos sobre su vida, sobre su propio origen, sobre los últimos años de su reinado, sobre su destino final. Pero Nefertiti sigue siendo una de las figuras más famosas y enigmáticas del antiguo Egipto. Vivió en el siglo XII antes de Cristo y es recordada como una de las mujeres más bellas e importantes del antiguo Egipto. Además, esta mujer tenía un don que desafortunadamente no todos los gobernantes tienen. La mujer sabía mandar. Nefertiti creció en la ciudad de Tebas, donde su papá era un funcionario religioso importante. Y a los 15 años se casó con Akenatón IV, a quien también le haremos su video porque fue un reformador. Es que hasta se inventó su propia religión, poniéndose él como intermediario entre Dios y su pueblo. ¿Qué tal esa? Fue una religión monoteísta, aunque parece que fue la propia Nefertiti quien incitó a Akenatón para que hiciera esas reformas religiosas. Al parecer, esa fue la razón por la que cogobernó con él, porque ella compartía el poder con Akenatón en igualdad de condiciones. Ambos fueron mecenas de las artes y de la cultura de la época. Apoyaban a los artistas y a los arquitectos. Querían crear una de las obras más impresionantes en el antiguo Egipto. Estoy hablando del templo de Amarna, que era el centro de su nueva religión y estaba dedicado al dios Atón. Así como también el templo del sol en Karnak, también dedicado al mismo dios Atón, entre otras obras igual de majestuosas. Pero imaginen ustedes que cuando Akenatón cumplía 14 años de reinado, Nefertiti desapareció misteriosamente y nunca se supo más de ella. Y tampoco se ha encontrado su tumba. El mundo supo de su existencia hace muy poco, en 1912. Hace poco más de 100 años, cuando el Kaiser, Guillermo II, encargó a su arquitecto y egiptólogo de confianza que se fuera a Egipto a buscar tesoros para los museos de Berlín, porque él quería competir con el Louvre de París y con el British Museum de Londres, que ya exhibían piezas antiguas de Egipto. Pues recuerden que la llevó Napoleón. Durante las excavaciones, en diciembre de ese año, fueron encontradas varias piezas. La mayoría representaban a Nefertiti, hasta que, ante el asombro de todos, encontraron un busto policromado bellísimo de medio metro de alto y 3.260 años de antigüedad. Entusiasmado el egiptólogo Ludwig Borja dijo que tenía en sus manos la obra de arte egipcio más llena de vida que jamás hubiese visto en su vida. El busto de la reina fue llevado de inmediato a Berlín, donde permaneció oculto durante 12 años. Yo supongo que por la Primera Guerra Mundial. Y fue mostrada al público por primera vez en 1924. La gente comenzó a enloquecer cuando la vio. El mismo Borja dijo, Nefertiti se convirtió en una estrella mundial. Salió en las portadas de todas las revistas más importantes del mundo. Es más, 32 siglos después de su desaparición, esta mujer se convirtió en todo un ícono de la belleza y de la moda. Se volvió la modelo más famosa de la época. Todos la querían para anunciar la moda, el maquillaje, las gafas, las joyas, los relojes. Todo, absolutamente todo lo querían anunciar. Todos querían a Nefertiti. Es que se convirtió en un símbolo de la elegancia. Y con su nombre bautizaron perfumes, aceites. Incluso hoy en Bonn hay una clínica de cirugía estética que se llama Nefertiti. El famosísimo busto de Nefertiti está en el Museo Egipcio de Berlín. Cada año llegan millones de turistas para admirar la belleza de estas piezas, que es una maravilla. Es una obra de arte sin igual. Así como el misterio que envuelve a esta mujer. Y como dato curioso te cuento que el busto está asegurado en 300 millones de euros. Es posible que Nefertiti haya sido la primera mujer en gobernar el Antiguo Egipto, junto con su esposo. Pero de lo que sí estamos seguros es que ha sido la más famosa hasta que llegó Cleopatra, que reinó 1.300 años después. Akenatón y Nefertiti crearon un nuevo arte en Egipto. Se dice que el propio faraón se encargó de instruir personalmente a los escultores reales porque quería controlar el nuevo estilo. Fue así como se nota un cambio en la iconografía. Y en el centro estaba la figura de la reina. Nefertiti fue representada como el paradigma de la elegancia, de la belleza y hasta del erotismo. ¿Qué funciones tenía Nefertiti en la corte? Hay muchas versiones, pero desafortunadamente, no tantas sobre las que haya verdadera certeza. Se sabe que cumplía tareas religiosas que eran oficiales y, obviamente, tareas políticas. Esta mujer debió tener un carácter muy, pero muy fuerte porque es la única vez en el Antiguo Egipto que el rey siempre figura acompañado por su esposa. Tomen atenta nota de que, a pesar de que estamos en el Antiguo Egipto, no he mencionado ni una sola vez la palabra faraón. ¿Y saben por qué? Es que el primer gobernante que llevó el título de faraón gobernó un siglo después de Akenatón y de Nefertiti. Casi nada se conoce sobre esta reina. Nefertiti sigue siendo todo un enigma. Tal vez, por eso mismo, su leyenda sigue creciendo y creciendo con los años. Bueno, amigos, hasta aquí este video sobre la bella y enigmática Nefertiti. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica. ¿Habías escuchado sobre Nefertiti? ¿Qué opinas tú de esta enigmática mujer? ¿A ti te parece que ese busto debemos irlo a ver a Berlín? ¿O crees que debería estar en el Museo del Cairo? Esa es una pregunta muy importante. Y a los colombianos no suena familiar, porque es algo similar a lo que está pasando con el Tesoro Quimbaya. Aunque, haciendo la lamentable salvedad de que nuestro Tesoro Quimbaya fue regalado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mentalidad tan subalterna! Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos sobre el antiguo Egipto de nuestro canal. Uno sobre la piedra Rosetta y otro sobre la maldición de Tutankamu. ¡Ah! Y es que si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!